Humberto de la calle pregunta si mientras el Pacto Histórico apunta a unirse como partido, los candidatos de centro están jugando poque. Las palabras del senador llegaron después de que el partido colombio mala en su asamblea aprobara la propuesta de que la coalición de gobierno Pacto Histórico se convierta en un solo partido. El Pacto Histórico podría transformarse en un partido político unificado mediante la integración de las personerías jurídicas de los grupos que lo componen. Alejandro Toro, representante de la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, lo anunció en sus redes sociales. Según Toro, tras una votación durante la Segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana, los legisladores apoyaron la iniciativa. En ese sentido, se generaron todo tipo de reacciones debido a la jugada política que se cocina dentro de la coalición de gobierno. Alguien que utilizó su cuenta X para hablar con respecto al tema fue el senador Humberto de la calle, que hizo un llamado a los candidatos que se consideran de centro para realizar una acción similar de cara a las siguientes elecciones en Colombia. Incluso, el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República cuestionó si acaso los candidatos de centro estaban jugando póker. El Pacto Histórico da pasos para unificarse como partido, y la decena de candidatos de centro que, jugando póker, dijo. Su mensaje generó varias reacciones entre ellas la del usuario de xarroba y Jan Rusi, quien suele subir análisis de política que le contestó al congresista que, el centro está disuelto en el Pacto Histórico y no juega al póker, sino a repartirse el Estado. Y es que de la calle ha sido un firme promotor del centro de la política, argumentando que representa un equilibrio indispensable que debe ser alentado. En 2022, ingresó al Congreso con el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt, del cual fue expulsado a punto que un representante Daniel Carvalho por rechazar las directrices de liderazgo del partido y optar por la independencia al lugar de la oposición al gobierno. No obstante, posteriormente fue admitido en la colectividad tras un patio del Consejo Nacional Electoral. Nos eligieron porque representamos una posición política del centro que hoy más que nunca es pertinente. Desde nuestra independencia apoyaremos la agenda legislativa respetando la Constitución del mismo de 191, de forma crítica, propositiva y responsable, dijo el congresista en una publicación de X en julio de 2022. En cuanto a la Asamblea del Partido Colombia Humana, el congresista Alejandro Toro explicó que acaba de ser aprobado por unanimidad aquí en la Segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana, El Camino de la Unidad, para convertirnos en un partido único o en un partido unitario. Hacemos el llamado a los otros partidos. Hoy junto al presidente se leyó y fue votado por unanimidad que Colombia Humana aprueba a ir a partido único unitario. La senadora Gloria Flores informó sobre la reunión en la que se aprobó la formación del nuevo partido e hizo un llamado a varios sectores para que se sumen a la nueva agrupación política con vistas en las elecciones presidenciales de 2026. En ese año, el presidente Gustavo Petro tiene el objetivo de mantener al progresismo en el liderazgo del país. Estamos en la recta final. Hay mucho entusiasmo y un valioso compromiso desde todos los territorios y sectores para hacer posible esta Asamblea, que avanzará en la unidad y en la cohesión de nuestro movimiento político para dar el paso hacia el partido unitario que nos ha convocado nuestro presidente Gustavo Petro, comentó Flores al respecto. El facto histórico está integrado por diversos partidos políticos que se alinean con ideologías de izquierda o centro izquierda y que podrían unificarse en una sola colectividad si así lo deciden. Con el objetivo de unificar las colectividades, el primer mandatario solicitó una reunión para asegurar una sólida fuerza política que continúe defendiendo el progresismo una vez finalice su mandato en 2026.